Hasta hace más bien poco, pero muy bien poco, yo no tenía ni puñetera idea de quién era esta persona que les muestro a continuación. La persona que les muestro en un escenario bastante original es, su nombre es Enrique Alemán Gutiérrez. Como dije en videos pasados, a raíz de algunos whatsapp y algunos audios que me habían mandado, esta persona me han confirmado que hace unos años salió explotado de un policlínico en Reina porque él estaba en el Departamento de Higiene y Epidemiología, siempre me ataco con esta palabra, y expedía certificados de sanidad o de higiene para paladares, para negocios, para casas de alquiler, cosas así. Se montó un trapicheo, básicamente corrupción la de toda la vida y fue tronado por eso. El timeline de este individuo, la línea vital de este individuo es un poco confusa porque las personas, que por cierto hay una cosa muy curiosa, él es espiritista, él se dice espiritista y el número de personas que me ha contactado es el 7, un número muy cabalístico, un número muy místico. De momento son 7 personas que se han dirigido a mí a través de whatsapp, a través de correo electrónico y bueno que ahora que están fuera de Cuba, pues han podido, se sienten más seguras a la hora de hablarme de esta persona. Es curioso porque no son personas que correspondan a un patrón de decir todos son hombres, todos son mujeres, todos son jóvenes, todos son viejos. No, no, hay personas variadas, o sea, lo que me llama la atención, esto me llama la atención y también me llama la atención la visceralidad con la que hablan de él. Tiene que haber sido esta persona, o sea, que haber sido y ser esta persona bastante complicada porque ustedes saben que cuando el cubano dice no, fulano es HP, fulano es un sin casa. Sí, a veces lo dice generalmente como ofensa, pero cuando un cubano o una cubana dicen es malo, así entediente, eso promete, eso promete. Y con esta persona, con Enrique Alemán Gutiérrez, está pasando. Los que me hablan de él me dicen eso, es malo. Le llaman manipulador, le llaman un tipo muy egocéntrico, le llaman también cobarde, pero sobre todo le llaman un tipo que es capaz de cualquier cosa por llegar a donde quiere estar, a saber cuál es su objetivo, a saber cuál es su límite, el límite que él se ha autoimpuesto. Pero bueno, no vamos a hablar de eso aquí hoy. Ellos me han transmitido una serie de cosas, me han hablado una serie de cosas que le atribuyen a él y que bueno, de momento yo hasta que no tenga las pruebas reales, yo solo las voy a emitir, se las voy a presentar a ustedes como preguntas. Preguntas que son dirigidas a él, como si yo le estuviera diciendo, oye, me han dicho esto es cierto, oye, me han dicho esto es cierto. Y entonces, bueno, si él viera este video y tiene a bien ejercer el derecho a réplica, que yo no hago como Ian Padrón y tengo un programa en vivo, sino yo, oye, si usted me quiere responder con un video, yo lo voy a publicar aquí, perdón, y si tengo que disculparme por haber dicho algo que no se ciña la realidad o que te está ofendiendo, te está difamando, yo lo publico aquí sin ningún tipo de problema. Así que lo que vamos a hacer es dirigir las cosas que estas personas me han dicho de él en forma de preguntas a Enrique Alemán Gutiérrez para ver si con un poco de suerte él puede responderlas. Enrique Alemán Gutiérrez, según me refieren, vive en el número 22 de la calle Maloja, pero en el número 26 de la calle Maloja existen dos inmuebles, uno en bajos y otro en altos. Y Enrique Alemán Gutiérrez, insisto, según me refieren, esos dos inmuebles están, vamos a decirlo de una manera coloquial, de su lado. Me dicen que son adquiridos. Por el medio que lo ha hecho, no lo sé. Me dicen que son adquiridos, pero ¿qué le ha dicho que son donaciones? Mi pregunta es, en la Cuba de hoy, en la Cuba de hace muchos años, ¿quién dona una casa? ¿Quién dona una casa? Con los problemas tan precarios de vivienda que hay en Cuba, concretamente en La Habana, que se está cayendo a plazo, ¿quién va a donar una casa? Ya sea a un proyecto social, a lo que sea. ¿Quién, en su sano juicio, dona una casa? Entonces, la pregunta es, Enrique Alemán Gutiérrez, ¿estas casas te las han donado o tú las has adquirido? ¿A nombre de quién están estas casas? ¿Están a nombre de un proyecto cultural, a nombre del Estado o a nombre de un particular? Si está a nombre de un particular, ese particular eres tú, es tu mujer, es tu hijo, es alguien cercano a ti, es alguien de tu círculo íntimo, ¿qué vola con estas casas, Enrique Alemán Gutiérrez? Esta es una pregunta que muchos se hacen, algunos lo hacen como afirmación o acusación, y yo te la hago en forma de pregunta, porque como cubano, que odia la corrupción, quisiera saber. A continuación, también quiero preguntarte por una casa que se te atribuye en el pegado, no me han dicho la dirección aún, y de la que dicen que te han visto salir algunas mañanas. ¿Esa casa también está relacionada contigo o es una casa que simplemente visitas? ¿Es una casa que se te puede atribuir a ti como propietario? ¿A ti, a tu esposa, a tu hijo, a alguien de tu círculo cercano? ¿O simplemente salgo en una casa que tú visitas con frecuencia y en la que alguna vez pernoctas? Porque me dicen que te han visto salir en la mañana. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, una casa que está cerca de, está en Sánchez y Velascoaísma, dicen que es cerca de Super Cay, ¿esa casa también está relacionada contigo? ¿Esa casa también forma parte de tu patrimonio inmobiliario? ¿Esa casa forma parte de un proyecto social? ¿Te pertenece de alguna manera? ¿Está en nombre tuyo, de tu esposa, de tu hijo, de alguien cercano a ti? ¿Esa casa la has adquirido con tu salario, que se presupone que no es demasiado alto? ¿Tienes tú suficiente dinero para adquirir todas esas propiedades, si es que las has adquirido? ¿Qué volar con esas casas, Enrique? Con esa también. Pero queda una última casa por la que te quiero preguntar. Y es una que me comentan, que está en la calle Reina, cerca de Ultra, o en los saltos de Ultra. Eso no me lo han concretado tampoco. Y que dicen que es una casa que quizás ya no te pertenezca a ti, pero que tú le has puesto a una pareja o a una ex pareja tuya. ¿Es cierto eso también, Enrique? ¿Es cierta esa acusación? ¿Es una difamación? ¿Quieres defenderte al respecto? ¿Quieres argumentar algo al respecto? ¿O prefieres ignorarlo? Si es que, bueno, por supuesto, si es que ves este video. Eso también nos interesaría para dejar limpia tu imagen, que ya viene, como he dicho en otras ocasiones, manchada por un escándalo de corrupción a un policlínico en el que tú vendías licencias de sanidad. Algo que en Cuba debería ser castigado de manera contundente, pero que a ti parece ser te ha ocupado, te ha catapultado a unos puestos, bueno, con los que quizás tú nunca pensaste ejercer ni disfrutar. Pero tenemos más preguntas. ¿Es cierto que en el colectivo espírita o espiritista tú no eres muy bien visto por muchas personas? ¿Es cierto que te consideran un manipulador, una mala persona, un intruso, un arribista? ¿Es cierto eso, Enrique? ¿Son ciertos señalamientos? ¿Es cierto que no eres grato entre el colectivo espírita o espiritista? ¿Es cierto que te considera un... en fin? Eso también sería interesante de saber. La última pregunta con la que te voy a robar tiempo, porque la verdad es que tengo cosas que hacer. Tengo que lavarme la cabeza. Tengo que quedar con unos amigos, tomar unas cañitas. Hace un tiempo en Madrid excelente, Enrique, en selecto. Y si no eres corrupto, pues disfrutas más de la vida. Porque sabes que no tienes nada que justificar, no tienes nada que rendir. Vivir, sencillamente es vivir, vivir. No tienes que estar mirando por encima del hombro. No tienes un PCC, no tienes un comité, no tienes nadie que te esté vigilando. En fin, tú a lo mejor de eso no sabes mucho. Bueno, la última pregunta con la que voy a molestarte y posiblemente atormentarte. Es cierto, Enrique, que tú tienes la capacidad de, por ejemplo, si te va a visitar, si tú sabes que te va a visitar alguien como Esteban Lazo, o el mismo Canel, o uno de los cinco héroes, esto que se va a hacer un despojo. Alguna personalidad que va a pasar por esa cuadra tuya. Porque tu centro de poder es una cuadra. Creo que malos entre ángeles y águilas. Ahí radica tu centro de poder. Otro día hablaremos de ese comedor que estás construyendo, que tiene un suelo sabrosón, ahí en, creo que en la esquina de Ángeles. Pero para eso necesito más datos, necesito saber cómo fue que llegaste a eso. Porque estás jugando Monopoly en esa cuadra. Estás jugando Monopoly en esa cuadra, Enrique. Pero bueno, a lo que voy. Es cierto que tú tienes la capacidad de mover perras pipas de agua y baldear esa cuadra de arriba abajo, llegando el agua, según me refieren, yo no he estado allí, según me indican, hasta Campanario, subiendo algunos vecinos con cubos para decir, pero aquí a Pipero para ver si le puedo llenar un cubito de agua. Porque hay que decir que en esa zona el suministro de agua es bastante malo y la presencia de pipas que generosamente repartan tan preciado líquido no es habitual. ¿Es cierto que tú tienes la capacidad de mover esas pipas que la gente está loca por tener cada día? ¿Es cierto que tú derrochas aguas a tu tiplén? ¿Que tú eres tremendo locote acuático? ¿Que tú empiezas a soltar líquido ahí como un sabrosón para dejar la aguada limpita porque al otro día viene un jerarca? ¿Es cierto eso, Enrique? Porque si es cierto eso, debería darte vergüenza y debería salir en confilo donde el muchachito este de cuerpo extraño debería acusarte con la misma intensidad que acusó a Gil y señalarte como un corrupto porque los cargos no tienen nada que ver con la corrupción. La corrupción va por dentro, la corrupción va en el alma, va en los hechos que uno comete. Tú puedes ser un presidente, tú puedes ser un bodeguero, pero si los dos cometen corrupción, los dos son iguales de corruptos. Evidentemente uno puede tener más gravedad que la otra, pero la corrupción es corrupción donde la pongas. La palabra se escribe igual para Gil que para ti, en caso de que tú lo seas. Yo no te acuso, yo te emplazo a que respondas a estas preguntas y a que aclares estas dudas que como cubano, aunque vivo en el exterior, tengo. Porque yo inocentemente pensé que cuando quitaban a Gil se iba a acabar la corrupción en Cuba. Yo pensé que cuando quitaban a Gil iba a empezar a aparecer productos, iban a aparecer cosas, iban a aparecer... Y parece que no, parece que es más corrupto. Parece que es más corrupto Enrique Alemán Gutiérrez. Y parece que tú, parece, no es seguro, pero parece que tú puedes ser uno de ellos.